ok chicos esta vez sí que tenemos que triunfar después de la pelada del otro día en los residentes no podemos fallar si queremos aumentar nuestros ingresos le vamos a cambiar el nombre para que nos digan que les copiamos lo llamaremos cuesta final luego vos serás camilo y calé será felipe y vos correly te vas a quedar mirando tranquilo calécito yo seré la voz en off haz que envidia yo habría querido ser la voz en off es una voz varonil llena de matices lástima que tengamos que conformarnos con tu voz estimado qué le pasa a mi voz furchu mi voz es la voz de la gente a deja de hacerle caso a este va a durar que de lujo te voy a machacar luguito vos vas a morder el polvo como cuando intentaste dejar de fumar vos no sos más tonto porque no te entrená será dejar de fumar es facilísimo yo lo hago todo el rato sí por supuesto entre cigarrillo y cigarrillo eso es chicos hoy sí que tienen que polemizar y enfrentarse residento era un reto demasiado ambicioso con eso de ser amable entre nosotros pero hoy pueden ser ustedes mismos perfecto cuál es el tema cierto cuál es el tema eso deberías decirlo vos estimado quién yo ok todos preparados entramos en 3 2 1 aire hola amigas hola amigos soy hoy hoy coite marito su superhéroe favorito seguramente muchos de ustedes se hayan visto afectado por la masificación en la peregrinación acá cupé pero piensen que es una gran oportunidad para poner una chipería que alimenta a los peregrinos y uno metro más adelante un puestito donde vendan agua para poder tragar mejor la chipa en pleno diciembre jaja es el doble negocio asegurado para el año que viene de nada y hasta la próxima